Poyerita colorada, guatus, colgando, a toditos dais tus gustos, a mí no hay cuándo, a mí no hay cuándo, a mí no hay cuándo, no me cuiden las ovejas de ese morrón, porque el zorro se lasco, me tropera y todo. El 3 y el 4 de mayo es día de la cruz en Paichu y Tomayapo. Tengo una paloma blanca y otra ceniza. Tengo una paloma blanca y otra ceniza. Si la una me traiciona, la otra me avisa. Si la una me traiciona, la otra me avisa. ¡Vos has sido la porjada, yo no he querido! ¡Vos has sido la porjada, yo no he querido! ¡Vos has rendido la cama, yo no he dormido! ¡Vos has rendido la cama, yo no he dormido! ¡Yo no he dormido! ¡Vos has rendido la cama, no he querido la cama! ¡Vos has rendido la cama, no he querido la cama! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡No duele, no duele! ¡Cállate, chicos! ¡Vamos al fondo! ¡Vamos, amores! ¡Vamos! 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 ¡Ya ha pasado el diferimiento! ¿Y ahora qué vamos a hacer para pagar nuestros créditos si no hay plata? ¡Vamos a la cooperativa a refinanciar o reprogramar! Nosotros hemos refinanciado nuestros créditos y con 6 meses de gracia Y yo he reprogramado también con 6 meses de gracia ¿Usted que no ha refinanciado ni reprogramado todavía no esté triste? ¡Venga a la cooperativa y asunto solucionado! No se preocupe que juntos saldremos adelante Cooperativa Magisterio Rural 100% Tarijeña Esta entidad es supervisada por ASFI Si del sabor tarijeño se trata, crocan pollo Nuestra atención nos satisface Así cumplimos con el desarrollo de nuestra tarija querida Sabores que dan gusto al paladar El éxito es el resultado de años de sacrificio Esfuerzo y dedicación No lo decimos nosotros Lo dicen los expertos Por eso, nuevamente eres reconocido internacionalmente Por tu caridad Como el vino ideal Para todos los días Colbert Dan gusto a la vida Estimado asociado y asociada Evítese largas filas Y cuide su salud COSAT le comunica que existen 57 cajas habilitadas En distintas entidades financieras Para que usted pueda cancelar sus facturas Por servicios de agua potable y alcantarillado Las oficinas centrales y cualquier sucursal de Banco FIE Banco Sol Banco Fácil Cooperativa El Churqui Y Cooperativa Catedral Están a su disposición Y si le queda más cerca También puede cancelar sus facturas En nuestras cajas de la calle Ingabi Cuide su salud Respetando las medidas de bioseguridad COSALT El agua es vida Esta EPSA es regular y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico Iniciamos la vacunación a adultos mayores Para salvar vidas Hoy el gran desafío es superar la crisis económica Y no lo lograremos si no vencemos primero al COVID Por eso nos enfocaremos en la vacunación masiva y rápida Esperamos ser el departamento que más rápido vacune Y reaperture todos los sectores de la economía Como el turismo, el transporte, la gastronomía, la frontera y tantos otros Para volvernos a reencontrar Gobierno Autónomo Departamental de Tarija La brisa bayuna Purificó las parras De Don Baldín Daroca Y se hizo el elixir que fue siempre nuestro Y lo será Singani Daroca Y nació del Valle Andaluz El destirado tarijeño de uva blanca Moscatel de Alejandría Singani de Primera Y en una noche sin tiempo Me regalaste tu amor